Top 6. Belinda y Christian Nodal hacían celebrado sus cumpleaños juntos. Este 15 de agosto habrá gran sorpresa. Hola, les comento que el exponente del regional mexicano Christian Nodal reveló que tiene planeado festejar en grande el cumpleaños de su futura esposa, la cantante y actriz Belinda, el famoso intérprete de botella tras botella prepara una gran sorpresa para este 15 de agosto, cuando la estrella del pop cumplirá 29 años de edad. Se espera que los enamorados tengan una celebración de cuento de hadas, pues ya han tenido la oportunidad de festejar sus cumpleaños anteriormente. El año pasado la intérprete de amor a primera vista cumplió 28 años y Christian Nodal estuvo con ella para festejar tan importante fecha de una manera muy especial y romántica. Además, no faltaron los momentos tiernos y divertidos. El cantante compartió un video en el que se pudo ver cómo empujó el rostro de Belinda hacia el pastel y se dieron un tierno beso que compartieron con sus seguidores. Los mensajes románticos entre los cantantes en redes sociales no faltaron. Christian Nodal expresó a Belinda su amor y pidió que Dios y la vida le concedan estar siempre en los cumpleaños de Belinda para disfrutarla y verla crecer como la gran mujer que es. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces, señaló el famoso en sus historias de Instagram, quien desde el principio de su relación con la actriz ha expresado abiertamente sus sentimientos por ella. Después de recibir la romántica felicitación de Nodal, Belinda le respondió, te amo mi loquito, gracias por mi primer cumple juntos. Posteriormente le tocó a la intérprete de Luz sin gravedad celebrar en grande a su amado. El pasado 11 de enero, Christian Nodal cumplió 22 años y la estrella del pop lo sorprendió con una fiesta especial y muy a su estilo. El artista originario de Caborca Sonora es fan del anime y Belinda mandó a hacer un par de pasteles para consentirlo, los cuales estaban decorados con dibujos de sus animaciones japonesas preferidas. Además, la fiesta estuvo decorada con globos verdes, negros y blancos, así como con imágenes de los personajes de One Piece y Death Note, animaciones de las cuales Christian Nodal es un gran admirador. Para este 15 de agosto, el intérprete de Adiós Amor planea deslumbrar a Belinda y así lo declaró ante la prensa, pues el artista se caracteriza por consentir a su prometida con románticas sorpresas, aunque el famoso guardó silencio sobre lo que tiene preparado para que sea sorpresa. Y bien, ¿qué piensas de la manera en que Belinda y Christian Nodal se sorprenden mutuamente? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Patti Sánchez, Gabriela Martínez, Maylin Gamarro, Rachel Evans, Roxana Carreón, Gil Mendoza, Nyorka López, Alexe Labotnas, María Sama y Leticia Luizaga Parra. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!